Cumbia, cumbia, cumbia de ché Hace tiempo dijiste que todo se terminó Que ya no me quieres, que encontraste un nuevo amor Debes saber que no lo estoy soportando Que poco a poco me estás matando 180 kilómetros y necesito más No me importa en que pare, no me importa llegar Debes saber que no lo estoy soportando No tengo miedo y no estoy llorando En estos minutos para llamarme Después será muy tarde para buscarme Auxilio, ayuno por favor No dejes que se fuera nuestro amor Solo tú puedes rescatar mi amor Ayúdame 180 kilómetros y necesito más No me importa en que pare, no me importa llegar Debes saber que no lo estoy soportando No tengo miedo y no estoy llorando No tengo miedo y no estoy llorando No tengo miedo y no estoy llorando Saludo, ayuno por favor Si Dios, ayuno por favor No dejes que se muera nuestro amor Llámame por favor En gracias segundos le pido a Dios que me perdone En gracias segundos le pido a Dios que me perdone En cinco segundos ahora te digo adiós Adiós